Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer los Evangelios Escarlata de Clive Barker. La tan esperada continuación de Hellraiser o El Corazón Condenado, como también se le conoce, es tan novela que en cuanto yo tuve conciencia de que existía, me di a la tarea de conseguirlo por todos los medios. Fue un libro que sí me salió un poco caro, pero pues yo que ya he leído algunas cosas de Clive Barker y que me han gustado, pues dije, ¿por qué no? Sobre todo tratándose de Hellraiser, que fue uno de sus primeros libros que leí de este autor y el cual me encantó, por no decir también de la película que se hizo hace muchos años. Entonces, era algo que yo sabía que necesitaba leer, saber qué era lo que ahora iba a encontrar en esta continuación, ¿no? Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla los Evangelios Escarlata. Así que, pasemos a ello. Y muy bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta historia? Vamos a comenzar en un principio que se nos va a ir contando que un grupo de magos o hechiceros acaban de resucitar a un mago muy poderoso, ¿no? Ya que por lo que ellos nos van a ir contando están pasando por una situación crítica por lo que requieren de la habilidad de este mago que están llevando a la resurrección porque necesitan enfrentarse a un adversario que se ha vuelto muy poderoso, ¿no? Entonces, en el momento en el que es resucitado, le comentan lo que está pasando y este mago supremo, por llamarlo de alguna forma, les dice que no hay nada más que hacer porque lo están resucitando del ser que lo aniquiló, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando aparece y de quién estamos hablando, estamos hablando de Pinhead, ¿no? El Pinhead, el sacerdote de la orden de la incisión, es el que fue el ser que conocimos en Hellraiser. Entonces, aparece ante estos magos y les dice que ha llegado para destruirlos, ¿no? Él tiene un motivo muy poderoso de por qué está haciendo esto. Está adquiriendo el conocimiento que portan estos magos, entonces va a todas partes donde los encuentre y los aniquila. Y en este momento se acaba de presentar delante de este grupo de hechiceros y lamentablemente pues acaba con ellos, ¿no? Y así pasamos directamente a otra parte que es con otro de nuestros protagonistas que vamos a ir a conocer que es Harry de Amor, espero haber pronunciado bien su nombre, el cual es un detective, es un detective de lo oculto en Nueva York, ¿no? Este personaje, por lo que nos cuenta aquí en la simnosis del libro, es un personaje que Clive Berker ya había sacado en otras de sus historias. Se nos comenta, o bueno, yo investigué que sale en alguno de los relatos de los libros de sangre y en alguna de otras de sus novelas. Entonces es un personaje muy recurrente al cual él ya le ha dedicado algunas historias, ¿no? Y entonces nuevamente aquí no los presenta, pero yo no lo había leído. En los de los libros de sangre yo no recuerdo muy bien la historia, pero sí vi cuál era, ¿no? Entonces aquí vamos a conocer a Harry de Amor, el cual como les acabo de mencionar es un detective y está pasando una situación difícil porque recuerda a él algo terrible que le ocurrió a su compañero. Pero él tenía un compañero y murió de una manera muy trágica. No les voy a decir la manera en la que murió, pero involucró a demonios. Ya que él siempre, por lo que se nos va a ir contando aquí, él siempre ha tenido en toda su vida contacto con estos seres, ¿no? Siempre ha tenido que terminar topándose con uno de estos seres. Parece que es inevitable eso. Entonces Harry le ayuda a una vidente que se llama Norma, la cual es una mujer ciega, pero que puede ver a los muertos, ¿no? Ella no puede ver a este mundo como lo conocemos porque ve oscuro, o sea, no tiene visión. Pero puede ver a los que ya no están aquí. Entonces ella se encarga de ayudar a estos espíritus. Y así es como va a pedirle a Harry que ayude a uno muy en específico que requiere de su ayuda. Ya que él les comenta que en la casa que dejó, tenía una casa muy independiente de su familia, guardaba cosas que no le conviene que su familia se enteren de lo que ocultaba allí, ¿no? Entonces Harry decide ir para destruir dicha evidencia que la familia de dicho hombre no deben de ver. Y al llegar aquí se dará cuenta que esta persona estaba muy relacionada con lo oculto, ¿no? Tenía muchas cosas de magia negra y tenía encuentros ahí extraños con personas. Entonces se da cuenta de que este hombre la verdad tenía una doble vida que por ello necesitaba urgentemente que fuera a destruir esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a encontrar Harry aquí? Y pues nada más y nada menos que esta caja, este cubo, el cual es de nombre, es la caja de Lemarchand, ¿no? Este mecanismo que es lo que conecta nuestra realidad con el infierno para traer a los Cenobitas, ¿no? Entonces sin querer él empieza a tocar la caja pero se da cuenta de que hay algo extraño por sus tatuajes. Porque se me olvidó comentarles, Harry tiene muchos tatuajes en todo el cuerpo, los cuales le sirven de amuletos o como protección. Que cuando está ocurriendo algo, si el tatuaje le empieza a doler o empieza a sentir, al ver la imagen del tatuaje sabe qué clase de cero de criatura es lo que lo va a acechar. Y en ese momento cuando está tocando la caja se da cuenta que en todo su cuerpo comienza una gran advertencia de que debe de salir de ahí inmediatamente. Y rápidamente pues él suelta el cubo pero se da cuenta que hay algo extraño. Él sabe, tiene conocimiento de que estos cubos debes de resolverlos para que tengas contacto con estos seres y te puedan llevar a vivir esas experiencias de calvario que disfrutan estas criaturas, ¿no? Entonces él cree que dejando el cubo cuando ya logra resistir, porque la verdad se da cuenta que es algo hipnótico, entonces logra resistir. Pero para su sorpresa el cubo comienza a armarse por sí solo, algo que si también han leído Hellraiser saben que no es posible, ¿no? Uno es el que debe de abrir el cubo para que funcione y en este caso el cubo comienza a abrir por sí solo. Y con esto termina liberando a Pinhead, ¿no? A este ser que, este cenobita, este sacerdote que le dice que lo conoce y le dicen las intenciones que tiene con Harry las cuales no les voy a revelar. Y así es que gracias a este percance comienza el caos en esta historia. Y vamos a ver a Harry tratando de librarse de Pinhead y sobre todo vamos a conocer esas intenciones que tiene Pinhead, ¿no? Ya que él ya no quiere ser solamente un cenobita, ¿no? Sus intenciones son algo más, ¿no? Él quiere ser algo mucho más grande en el infierno y en la tierra y en todas partes, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo en esta historia, como todo, todo, todo se va a terminar desencadenando en algo terrible, ¿no? Y así es que si quieren saber cuál será el destino de la tierra, el infierno y el cielo, tendrán que leer los evangelios de Escarlata para que ustedes mismos descubran, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que pasará con Harry y su grupo de amigos, porque Harry también tiene un grupo de amigos que lo ayudarán a enfrentar todo esto que está pasando. Cuáles son esas intenciones del cenobita, ¿no? De los cambios que tiene en mente, ¿no? Y de cuál será la conclusión o en cómo terminará todo esto. Si quieren saber, tendrán que leer el libro para descubrirlo, ¿no? Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó los evangelios de Escarlata. Así que pasemos a ello. Y en este caso, lamentablemente, el libro no me gustó. Me decepcionó mucho. No era lo que yo esperaba. Pero pues, les voy a pasar primero a decir lo que me gustó y luego les voy a pasar a decir lo que no me gustó para llegar a la conclusión del por qué definitivamente el libro no fue de mi agrado. Bien, el punto a favor que tiene el libro es las escenas que nos recrea o lo que nos muestra Clive Berke cuando estamos en el infierno. Algunas cosas son fascinantes. Las intenciones del Xenobita son muy ambiciosas. Entonces, algunas de las criaturas que vamos a conocer en el libro, algunas, son repulsivas. O sea, es increíble, ¿no? O sea, del solo imaginártela. Entonces, es algo muy, muy agradable. Me gustó mucho eso. Y creo que sería solamente lo único positivo que vi en la historia, ¿no? Voy a pasar ahora a decirle ahora lo negativo que siento que es más. Primero que nada, la extensión del libro son casi las 400 páginas. A diferencia de otros libros de Clive Berke que había leído y que no habían sido del todo de mi agrado, afortunadamente, los libros habían sido cortos, ¿no? Pero en este tomo, con los Evangelios de Escarlata, el ser más largo fue algo que fue contraproducente para el libro, ¿no? Y, ¿cuáles son esas cosas negativas que tiene el libro? Que la historia parece que fuera a ser muy buena y lamentablemente no lo es. En un principio hay cosas absurdas. Tiene sus puntos buenos, como les mencioné, algunas escenas son brillantes. Algunos seres son excelentes y otros son muy estúpidos. En el caso del infierno hay unas partes donde nos cuentan acerca de los demonios. Me recordó mucho a Demonio del Libro que está muy humanizado del mundo de los demonios. Aquí igual nos hablan de su vida. Parece como si fueran unas personas normales que desayunan, que comen, que tienen reglas. Y que hasta moda, porque hay uno que menciona que un demonio que trae puesto un cinturón, otro lo describe, que es el que se está usando en el momento. Y fue así como que es el infierno y un demonio está usando algo de moda. O sea, como que algunos demonios están muy humanizados. Y la estructura del infierno parece la vida real de las personas. Entonces es absurdo. No es creíble y te sientes como si estuvieras leyendo una parodia de lo que es el infierno. Pero en algunos momentos te sacaba descripciones de algunas criaturas que eran impactantes. O de algunas atmósferas también que eran sorprendentes. Entonces como que caía en parte en lo ridículo y a veces caía en lo sorprendente. Entonces eso era lo que no me... Es una de las tantas cosas que no me gustaron del libro. Otra muy importante es... Y creo que es la peor de todas y de que por eso el libro no se sostiene. Es esta manía de haber unido a este personaje que ya había escrito en otras historias anteriores. El Harry con Pinhead. No tienen sentido la razón que te dan o la excusa del por qué se terminan juntando. Bueno, no se juntan sino de que terminan chocando entre ellos. No es creíble y del por qué el Cenobita se obsesiona por él. Es como que en serio solamente por esto estás detrás de esta persona. Un humano insignificante porque Harry ni siquiera es un hombre con superpoderes. Nada de esto. Entonces cuando te muestran o te dicen el motivo de esta persecución es como que es absurdo. Pero las motivaciones del Cenobita en lo que quiere hacer y de todo lo que hace es increíble. Entonces es como que el libro hubiera sido... Para que me entiendan que hubiera escrito Clay Berker dos libros y los terminó mezclando. Y en esa mezcla quedó algo horrible, ¿no? Entonces siento que tenía la idea de algo. Empezó a cambiarla y terminó yéndose por otro lado. Pero al final concluyó con lo que tenía en un principio. Entonces algo así estuvo pasando, ¿no? Se vuelve en un momento el libro que te está contando la historia de que va a ser un enfrentamiento entre el cielo y el infierno. En un momento, en un punto la historia se termina convirtiendo en un tipo de rescate al infierno. El rescate de la damisela en peligro termina convirtiéndose en un libro y es como que... No, pero pasamos... Termina esa parte y seguimos con lo del plan de Pinhead de lo que tiene en mente, ¿no? Entonces como que se vuelve otra vez a recuperar, pero decae, ¿no? Entonces así es como lo que quiero que me entiendan de que eso es lo que hace al libro que parezcan dos historias diferentes que Clay Berker mezcló y que forzó. Por lo tanto es un libro que tiene aspectos muy buenos. Hay unos enfrentamientos que fueron increíbles, la verdad. Fueron magníficos. Y hay otras situaciones que son absurdas, ¿no? En cuanto al final, la verdad no me gustó. Me quedó debiendo bastante. Por lo que nos va contando el libro, esperas que pase algo impresionante. Porque la verdad, cuando ya vamos llegando al final, el libro va con un ritmo y te va mostrando algo que tú dices, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que se viene ahora? Y termina de una forma que es así como que te deja. Y en serio esperas que yo crea que ese fue el final de esta historia, de esta épica guerra, de todo este desastre que ocurrió. Así es como concluyes tu historia. La verdad sí fue muy, muy decepcionante. Y la verdad ya van con este varios libros que leo de Clyde Berger que me han desanimado mucho. Comencé leyéndolo con libros de sangre que son los mejores relatos de terror que he leído. O sea, del mejor autor. O sea, la verdad, no había leído ni siquiera de Stephen King relatos tan buenos como lo son los libros de sangre. Luego seguí con Hellraiser que es una novela increíble. Y continué con otras historias de él que fue... Pasé de lo mejor de Clyde Berger a ir decayendo. Y he seguido decayendo. No he podido volver a leer algo que me suba ese nivel de lo que fue Hellraiser y los libros de sangre. Y no quiero pensar que es lo único bueno que escribió Clyde Berger y que ya todo lo demás son historias X, ¿no? Y es lamentable porque la verdad el primer libro es espectacular, ¿no? Y en este caso su precuela o su continuación, perdón, no lo es. Y dicho todo esto, en cuanto a calificación a los Evangelios Escarlata yo le terminé poniendo un 6. 6 porque la verdad lo único que salva el libro son algunas escenas que son la verdad increíbles y que voy a recordar, eso sí. Pero el resto del libro creo que va a pasar a la historia y sé que va a quedar ahí, ¿no? Y así llegamos al final de la reseña. Si ya conocen la historia del Hellraiser me gustaría saber su opinión. Si les interesa leerlo, si quieren saber la historia. Y si también ya la han leído también me agradaría saber mucho. Si piensan igual que yo o el libro si les agrado, ¿no? Y bien, llegamos al final. Cuídense y nos vemos para la próxima con otra reseña. Hasta la próxima. Chao. Chao.